Al principio fue todo muy lindo, todo muy tranquilo, todo feliz, todo bien, pero con el tiempo él fue alejándome de mi familia, manipulándome, ahora me doy cuenta que fue así, diciendo que mi familia no me quería, que solo me utilizaba, me usaba. Él al principio era muy bueno, cariñoso, era así, pero después con el tiempo fue cambiando, después fue poniendo agresivo, tenía celos de todo y empezó a golpearme. Pregúntate, pese a que vos habías sobrevivido a una operación en la cabeza. Sí, mi cirugía fue de 13 horas, donde perdí un oído, él lo sabe, perdí un oído, había quedado con la cara, con una parálisis facial que aún sigo, muy leve pero sigo, el oído no lo recuperé más. Por un tumor. Por un tumor cerebral, sí. Hasta que llegó ese día, 31 de diciembre del 2021, que llegamos de caminar, él se enojó porque mi hijo no había hecho los mandados, me empezó a pegar, la verdad yo tenía un cuchillo en la mano, lo amenacé con el cuchillo, me agarró del brazo, me torció el brazo, me lo hizo caer del cuchillo, y ahí empezó a pegarme y agarrarme los pelos. Estaba un hermano, se fue, mi hermano nos dejó solo, yo salí afuera, después entré adentro porque él me dijo, vení, yo no te voy a hacer nada. Cuando entré, fue lo peor que me pude haber hecho porque me agarró de los pelos, me saltaba con el suelo, me agostraba, me dejó pelada, me arrancó todos los pelos, todos los pelos y tengo como comprobado porque está todo en fiscalía. Porque yo hice la denuncia. Ahí dijiste basta. Sí, dije basta, dije basta. Llegué a mi casa porque me escapé, llegó la policía, él llegó detrás mío, a él lo ha esposado, y bueno, ahí empezó, me llevaron a la escuela, ahí a la comisaría, después me llevaron a revisarme los rotores de policía, no sé qué, ahí a la escuela de policía. Al otro día tuve que ir a la fiscalía, donde la fiscal me tomó la declaración, me dijo si yo estaba consciente de lo que iba a hacer, y yo le dije que sí, que iba a hacer la denuncia porque no quería seguir golpeada, aunque sí tenía miedo, lo sigo teniendo el miedo, pero no quiero que más mujeres sigan siendo golpeadas por esta persona, ni por ninguna, porque las mujeres somos vulnerables y a veces tenemos miedo, y mucha gente dice, lo hacen, se la bancan porque quieren y no es así. Gracias. 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 Gracias.